¡Gol, gol, 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 gol del Sevilla en Girona! ¡El chaval otra vez, Isaac Romero! ¡Entre Suso y también Pedrosa se fabricaron las jugadas con los amagos del gaditano en el centro del lateral! Y este chico está o bien tocado por una varita o quizás es que sabe colocarse en el área. Seguro que lo segundo, más que lo primero, gol, 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 gol del Sevilla. ¡Gol, gol, 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 gol de Antedovic! Si le tiene que retar ni Anzúa Sabio en velocidad tienes problemas. Si esa pelota va a dar el portero, duda en si salir o no salir. Para el delantero ucraniano todo es más fácil. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Antedovic! ¡Gol de Girona! Ahí otra vez nació el problema para el Sevilla en la banda derecha, pelota perdida, otra vez Sabio contra Nianzú, lo deja en el camino, ya hay superioridad en el ataque y se convierte en un 3 para 1, un 2 para 1 después para que asistan al ucraniano y marque el segundo. ¡Girona 2, Sevilla 1, otra vez Dobby! ¡Qué barbaridad! ¡Lo celebramos también con él! Esa es la buena, la correcta. ¡Gol, gol, 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 gol del Girona, el tercero de Dobby! ¡Gol, gol, 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 gol! Se la buscó otra vez el ucraniano para dejar en el camino, en el cara a cara, Sergio Ramos, que no le siguió, pateó con pierna izquierda, batiendo otra vez a Dimitrovic, se diluye en Sevilla, emerge con fortaleza de campeón el Girona, 3 a 1, el tercero de Dobby en 19 minutos. ¡Tremendo, Jatric! ¡Vaya gol! Perdona, perdona, Bruno, porque viene Sabiño, la pelota, la pelota, la pelota, al cuarto. ¡Gol, gol, 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 gol! El cuarto ahora Sigankov de tiralíneas todo, absolutamente todo de tiralíneas a la espalda de Nianzu. Vuela otra vez Sabiño, que pone la pelota al borde del área pequeña, entra como un cohete el ucraniano para arrasar la defensa del Sevilla, marcar el cuarto y seguir haciendo historia. Este año Girona, llegó el cuarto de la noche, Marcos Sigankov, Girona 1, 4, Sevilla 1. Y lo celebramos con Occident, porque en la vida... Ojo a la pelota por dentro, balón para Miguel Gutiérrez, uy, 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 el quinto. Otra jugada de tiralíneas, gol, 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 gol. Para rematar la noche a lo grande, para seguir jugando al fútbol y ofreciendo un nivel altísimo, para inventar jugadas mágicas y para apabullar al rival que mira como ese auténtico juego de billar que acaba de hacer el Girona vuelve a terminar en gol. Llegó el quinto, Marcos, ¿quién marcó? Pues ¿quién va a ser? Pues Estuani, que quería también, 5 a 1, gol del Girona. Quinto que celebramos con Occident.